20 horas con 22 minutos nos encontramos con Oscar Montero, él es candidato a senador provincial por el departamento Pernera. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿tanto tiempo? Hola Vanessa, muy buenas noches, gracias por visitarnos. No, por favor, cuéntenos acerca de las expectativas, ya este domingo son las elecciones, ¿cómo se vienen preparando ustedes? Bueno, estamos justamente, arrancamos lunes, la última semana de campaña, previo a las elecciones del domingo, y bueno, tratamos de transmitir nuestro mensaje, nuestra propuesta, creemos que hay una alternativa diferente a la que está viviendo la provincia de San Luis, que ya se implementó un modelo que fue exitoso y que creemos que es la solución a los problemas actuales que tiene, tanto la provincia como la ciudad. Fundamentalmente la generación de trabajo, fundamentalmente lo que son los planes de vivienda, que no solo solucionan el tema de vivienda, sino solucionan el tema de trabajo. Así que tratamos de llegar a los distintos barrios, la gente, y a los distintos pueblos del departamento Pernera con nuestra propuesta. ¿Cuál es la necesidad que tiene el departamento Pernera? ¿Cómo ha visualizado? ¿Qué es lo que pasa acá en este sector? Creo que hay que hacer un reconocimiento a todo lo que es la industria, el comercio, las pymes, que históricamente fue el fuerte de Pernera. El departamento Pernera es el que más recursos aporta a la economía provincial y al presupuesto provincial. Entonces en este sentido creemos que se le tiene que devolver con hechos concretos. Una de las propuestas es un parque tecnológico. Así como nosotros históricamente pensamos en parques industriales, hoy las ciudades en el mundo, podemos decir que pelean dentro de lo que significa pelear, para atraer parques tecnológicos. Empresas de servicio, un lugar donde tenga internet, energía, todos los servicios, pero fundamentalmente la conexión a internet. Empresas tecnológicas que hoy por hoy son las que mayor trabajo generan. Así que bueno, una idea es esa y después a nivel de la ciudad, los candidatos a los concejales quieren retomar lo que es la ciudad productiva y del conocimiento. ¿Quiénes lo acompañan en la lista? Bueno, está Alfonso Vergés, Berta Arena como candidatos a diputados nacionales, quien les habla Oscar Montero con Camila Coronel, senadores provinciales, y Daniela Arenas Bonancea, que es una contadora conocida de Villa Mercedes, Vivienda de Roce y César Báez como candidatos a concejales municipales. Bueno, ¿cómo ha sido la campaña? ¿Han salido por los barrios? ¿Cómo se han manejado? Sí, tratamos de transmitir. Es difícil, somos un partido nuevo, que si bien tenemos dirigentes de amplia trayectoria, podemos decir que es el partido de Adolfo Rodríguez Sá, el partido de Mario y Raúl Merlo, pero es de reciente creación. Tenemos unos escasos tres meses de vida desde que fue autorizado por la justicia, e inmediatamente se dio todo el proceso de tener que definir autoridades partidarias, tener que definir los candidatos, y bueno, es como empezar un poco y aprender de todo lo que nosotros teníamos de experiencia, ¿no? anterior. Pero, bueno, la idea es tener participación y marcar y dejar en claro que hay una propuesta y hay una alternativa diferente a lo que está pasando, que, dicho en palabras concretas, San Luis y fundamentalmente Villa Mercedes están en el momento más crítico a nivel económico y social. Estamos viendo una crisis que no se ha visto en la historia. Y, bueno, están las posibilidades de salir de todo esto con trabajo, educación, salud, etc. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, estábamos hablando con Oscar Montero, el excandidato a senador provincial por el departamento Perdera. Muchos éxitos para el domingo. Gracias a vos, Vanessa. Gracias, a ver.